Bueno, pues mucho ojo con todo esto, pero creo que lo de Renato Ibarra se ha magnificado. Y yo leo a colegas que se erigen en justicieros de la Santa Inquisición y dices, caramba, ¿no? Eso, Pablo, eso me parece que es muy importante porque pueden confundir muy fácil al aficionado, ¿sabes? Aparte, insisto, nadie va a estar a favor de violencia intrafamiliar. Pero el opinar de este tema con pasión, porque yo le voy a la América, porque pertenece a la empresa a la que defiendo, o por alguna otra razón. O más allá, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible que la América? Pero, Christopher, el tema ahí, lo raro es que vuelve a salir a este tema, lo conocemos ya hace un año y medio, y ya jugó con el Atlas. Y los niños que están ahorita dando esos argumentos, pues callaron durante seis, siete meses. Entonces, ahí es donde lo ves que quieren hacer ruido para posicionarse y hacer tendencia en redes. Y nada más generar esa polémica barata para figurar y posicionarse, porque muchos de ellos callaron en otras situaciones que todos sabemos y que se ha cometido a lo largo de la historia del fútbol mexicano. Y muchos de ellos callaron y callan situaciones. Entonces, a mí es lo que me molesta, cero, a cero, para cuando me conviene si opino de esto, para cuando no me conviene, me callo. Entonces, ahí es donde no nos podemos convertir en jueces de todo absolutamente, como si no tuviéramos, perdón la expresión, pero la colita sucia. Bueno, pues muy bien. Creo que el punto está muy claro. Y ojalá que Renato Ibarra cumpla como jugador, pero sobre todo cumpla como ser humano, cumpla como un padre de familia con su descendencia. Y realmente le haya entendido la trascendencia que puede tener un acto, que para muchos pudo ser prácticamente intrascendente, se volvió un tema muy complicado en su vida personal. Bueno, no es un Pistorius que por alguna razón asesinó a la pareja, esa es otra historia. Y parece que el hombre hubiese hecho algo parecido para algunos. En fin.